Los operativos de alcoholimetría contribuyen a la reducción de accidentes automovilísticos relacionados al consumo de alcohol, por lo que la Comisión Estatal contra las Adicciones trabaja en el fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las adicciones en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Se trata de sensibilizar y concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias del uso nocivo del alcohol y la conducción de vehículos, disminuir los accidentes viales ocasionados por la ingesta de alcohol y, sobre todo, salvaguardar la integridad física de conductores, sus bienes, terceras personas y de la comunidad en general. El consumo de alcohol incluso en pequeñas cantidades incrementa el riesgo de sufrir un accidente automovilístico, ya sean conductores o peatones, ya que afecta la capacidad del juicio, la visión, el tiempo de reacción y la coordinación motora, por lo que la Comisión Estatal contra las Adicciones suma esfuerzos interinstitucionales para el fortalecimiento de la campaña Conduce sin Alcohol.